Pues nada, aquí estamos celebrando el cumple de BASE y... Y... ¡Hacemos un frutado, un frutado! ¿Cómo? ¡Hemos perdido el cumpleañero! ¡Está grabado, eh! ¡Está grabado! ¡Y esto también está grabado! ¡En la luz se mueve! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué bailes es ese? ¡No! ¡Te vas a caer otra vez! Lo digo para apagar la cámara o seguir grabando ¡Se me dispi... ¡Se me dispi... ¡Se me dispi... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, por Dios! ¿Alex? ¿Qué? ¿Alex, tienes que hacer? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sexo en el trono! ¡Hombre! ¡Esto es juego de tronos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué espada! ¡Uh! Encima le tocan la boca, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! 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 Lo he grabado! Y aquí está... El bastardo... Exacto. El precioso y elegante... Ma...